Está lleno, está lleno, está lleno Encima A ver si podemos calzarnos uno, tío, aunque sea uno, tío Joder, pero sal para afuera Pero sal para afuera a matarte, que te quedan un montón Cállate, que está esto, que Pochinki es un hervidero, mojo De ratas ¿Y qué? ¿Sala afuera y mata a uno? Si el tío pensara que juega, nada Dios, me cago en Dios ¡Vamos, hijo de puta! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero dales! ¡Pero dales! ¡Dispare! ¡Pero dales! ¡Vaya, buen Dios! ¡Me he cambiado la granada, tío! No sé qué chorra ha hecho que me he cambiado la granada, tío ¡Vamos ahí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tres muertes me ha dado, eh!